Cordial saludo, vamos a trazar la red neuronal con Apache MXNet. Esta red neuronal le da una probabilidad a la clase donde él calcula a la que pertenece un elemento. Aquí tenemos el ejemplo de Google Developer donde tenemos si la clase, si el cálculo del objeto pertenece a una manzana, a un oso, una golosina, un perro, a un huevo. Pero vamos a ver que ella lo hace en términos de porcentaje. Entonces vamos a trazar con la data del vino, la data del vino reducida y vamos a aplicarle somas con Apache MXNet. Entonces vamos a ello. Entonces aquí lo primero que hacemos es importar pandas, las librerías que necesitamos. Más abajo también vamos a declarar otras librerías. La data del vino, vamos a subir la data aquí porque yo creo que ya se nos ha borrado. Vamos a subir la data. Entonces esperemos que se conecte y vamos a subir la data del vino. Cargada. Y lo primero que vamos a hacer es cargar estas librerías, importarlas. Aquí tenemos pandas, McPolyp. Y pues rápidamente, si quieres, pues con más detalle te puedo hacer videos cuando te unas al canal. Entonces mire que aquí estamos ya con la data del vino. Mire que tiene el cultivador, el grado de alcohol, la acidez, el magnesio que tiene, los fenoles, los flavonoides, todo lo que tiene el vino, las características para poderlo clasificar. Aquí lo que hacemos es instalamos Apache MXNet, que es la biblioteca de inteligencia artificial que nos va a permitir clasificar este vino de acuerdo a las propiedades. Aquí, ya después de que instala, importamos Apache MXNet, Numpy, que es la que nos sirve a nosotros para procesamiento matemático, sobre todo matricial. Aquí miramos la data como es. Mira la data. Y vamos a ver ahora aquí, la data tiene 178 por 14 propiedades, registros. Y aquí estamos preparando la data. De acuerdo, cuando estamos en aprendizaje supervisado, tenemos dos, el label y las variables independientes. Aquí estamos quitando el cultivador, que va a ser la que nos va a permitir clasificar este vino. Y acá tenemos la Y, que es el label o target, que es el cultivador. O sea, la idea es, a través de estas propiedades del vino, saber quién es el cultivador. Entonces, acá ya tenemos la X aparte del label. Este es el label. Miren que el label está en tres categorías. Aquí solo muestra las dos, pero hay tres categorías. Listo, ya las vemos. Aquí lo que hacemos es pasar esto a data frame. Y acá hacemos una gráfica con Pairplot, que nos indica las tres clases que hay, los tres cultivadores que vamos a clasificar el vino de acuerdo a sus propiedades. Mirenlo allí. Acá pues tenemos, grosso modo, las categorías. Vea el 1, el 2 y el 3. Y aquí estamos preparando la red neuronal tipo SOP+, con la data y el label para poder clasificarla. Aquí tenemos, aquí estamos creando la red neuronal SOP+, aquí estamos preparando los datos del formato que lo necesita, ndarrayiter. Y aquí está la data, los labels. Y aquí preparamos el modelo y lo accionamos. Mira, aquí estamos optimizando el modelo y acá estamos ya entrenando la red neuronal para mirar la accuracy, el algoritmo de ADAM, que es tan importante. Este algoritmo es una mejora al algoritmo de descenso de gradiente. Y acá tenemos el factor de aprendizaje o el learning rate de 0.01. ¿Listo? Miren que el accuracy de esto, el accuracy de esto es 0. O sea, la precisión del modelo realmente es casi el 100%. Y aquí se están realizando las predicciones. Y miren lo que les decíamos. Que, por ejemplo, el primer registro, como son tres clases, un, dos, tres. El segundo pertenece a un 97, aquí le está dando, aquí a esta, a la segunda clase. Y miren que este pertenece a la segunda clase. Aquí, por ejemplo, esta pertenece un 9.7% a la primera clase. Y hay una probabilidad que pertenezca a la segunda clase, el segundo cultivador, cultivador un 80%, 22%. Entonces, miren que esto le da información a uno sobre, probabilísticamente, mejor en porcentaje, a qué clase pertenece él. ¿Sí? A qué clase pertenece. Sigamos. Entonces, esto puede ser muy bueno. Miren que aquí yo tengo dos. Saqué dos registros para probar a ver a qué clase pertenecen estos dos. Luego, volvemos a lo que él necesita en el de Array. Y miren que él nos dice que, miremos la predicción que hace. Él nos dice que esos dos pertenecen a la clase 1 en un 100%. Entonces, ¿sí? En porcentaje, podemos verlo en términos probabilísticos, pertenecen a la clase 1. Y eso es todo. Así trabaja la librería SOMAFS. Nosotros lo hemos hecho también con librerías enfocadas a cierto tipo de enfermedad. Y nos dice la probabilidad de que el paciente tenga cierto tipo de enfermedad o no lo tenga. ¿Listo? Entonces, eso fue todo sobre Apache MXNet SOMAFS. Por favor, suscríbete al canal y dale like. Gracias. 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 Gracias.